Nos vemos en Tula pronto y agradecerle nuevamente a los presidentes municipales, a Benjamín y al señor gobernador todo el apoyo para que podamos trabajar. Gracias. Agradecemos el importante mensaje a cargo del licenciado Daniel Castillo, cardenal representante legal y director general de Corazón Urbano, ACE. A continuación escucharemos el importante mensaje a cargo del secretario de Turismo del Gobierno del Estado de Tamaulipas, el licenciado Benjamín Hernández Rodríguez. Muy buenos días tengan todos. La prensa, muy importante. Gracias por la paciencia del día de hoy. A los dos alcaldes, Nier y Tula, qué bueno colaborar juntos. Creo que por ahí es. Y Daniel, qué bueno tenerte por acá con este nuevo convenio. Preservar el patrimonio cultural es sin duda una de las principales encomiendas que tenemos como sociedad y gobierno. Y para poner en valor la riqueza cultural que distingue a México a nivel mundial, la Secretaría de Turismo Federal crea en el 2001 el programa de Pueblos Mágicos, entendiendo la importancia de diversificar el desarrollo turístico, echadas de viviendas y espacios públicos a través de pintura, buscando generar un impacto social al mejorar la calidad de vida de los habitantes de estas emblemáticas localidades, contribuyendo así a la reconstrucción del tejido social, la dignificación de los espacios públicos y fomentando una mejor experiencia para turistas y visitantes. La firma del convenio que hoy nos ocupa tiene como objetivo el coordinar esfuerzos y desarrollar y destinar recursos para la realización del programa integral de rutas mágicas del color y su seguimiento correspondiente, mediante la aplicación correcta de pintura de calidad de fachadas de las viviendas, inmuebles y algunos muros laterales equivalentes a 10.300 metros cuadrados para cada pueblo mágico. Para lo anterior, el gobierno de la transformación de Tamaulipas, que encabeza nuestro gobernador, el doctor Américo Villarreal Naya, aportará a través de la Secretaría de Turismo recursos para que cada uno de nuestros pueblos mágicos, así como los gobiernos municipales, aportarán sus propios recursos y darán todas las facilidades para que el corazón urbano realice el trabajo técnico para definir el alcance y la cantidad de materiales a utilizar de acuerdo a los polígonos definidos por los municipios para rehabilitar con pintura los muros, las fachadas de las viviendas, así como la supervisión y coordinación para la aplicación correcta de la pintura. Esto es a grandes rasgos la importancia del convenio que firmamos hoy, también es algo que ya les digo por aquí, en nuestro amigo Daniel. Gracias de nuevo por trabajar de manera coordinada para conyugar con la dignificación y envejecimiento de Tula y Miel, procurando la mejor de la imagen urbana, que sumados a las experiencias culturales, la historia, la gastronomía y las tradiciones, retornan en común un incremento turístico y visitantes a promover las rutas mágicas de color en nuestros pueblos mágicos. Muchas gracias y qué bueno que pueden estar aquí todos. Gracias. Los pueblos mágicos de Tula y Miel y la Asociación Civil Corazón Urbano, que quede plasmado para los medios de comunicación, esta...